No lo podemos creer, la reina del escándalo y la polémica, New Yorka Marcos, se retira de los escenarios. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos los detalles. Bienvenidos a una nueva noticia. Yo soy Claude Bigman, y bueno, me complace poderles decir cada detalle de qué está pasando con New Yorka Marcos. Hay buenas noticias, hay no tan buenas, pero aquí les va. New Yorka, recordemos que recientemente tuvo un incidente con Monserrado Oliver en su programa, que está a cargo de Yolanda Andrade también. Y bueno, fue invitada, al final resulta que la corre Monserrado Oliver, le dices, vete, vete de aquí. Esto lo confirma New Yorka Marcos a través de un TikTok, en donde le dice, me corriste, pero no te sientas tan especial, de otros lugares me han corrido. Así que no te preocupes, yo no sé si te mandó la producción a eso y todo, pero bueno, no creíste que yo iba a tomar, a dar la vuelta y a hacerlo tan literal, y me fui, ¿no? Y tú me seguiste atrás para pedir disculpas, pero lo siento, yo no regreso, y bla, 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 bla. Entonces, que estaba muy entrenojada, y ya sabemos su manera de hacer sarcástico cada situación. Monserrado Oliver más adelante dijo, pues bueno, este, no, ya saben cómo es New Yorka, no es nada grave, sí se fue, pero bueno, pues ya, ya saben, o sea, como que lo tomó más ligero, un poquito más a chiste. Y al final, resulta que después de todo esto, New Yorka anuncia que se va a ir a vivir a Mérida, Yucatán. O sea que, esto es como su retiro, está oficialmente diciendo, me voy a mi retiro a Mérida, que es donde está el calorcito, que es lo que ella más disfruta, verano eterno. Y bueno, obviamente ya, pues no hay televisoras, ni nada en donde ella pueda destacar como lo ha hecho antes. Se dice que es también por culpa de Juan Osorio, su expareja con quien tiene un hijo, pero terminaron de una manera medio caótica por infidelidades, que porque ella con Bob Ilarios fue lo que estalló en la bomba. Y bueno, desde ese entonces a Bob Ilarios no le fue bien, desapareció incluso del espectáculo. Y New Yorka, pues no pudo tener otra producción padre para seguir ocupando todo su talento, ¿no? Entonces, pues bueno, ya Televisa de plano, ya vio después de tantos años New Yorka que no, no hay para dónde, ya no hay trabajo. Y entonces lo que hizo fue, va a hacer su línea de cubrebocas, los estuvo mostrando en el programa de hoy, y tienen sus frases, frases como la de bailas, y ya te vi, pero te ignoré. Y todas las frases polémicas que hace a través de videos que se vuelven pues virales por la manera en la que los dice tan New Yorka, tan única. Y bueno, de eso al parecer va a estar viviendo entre pues sus redes sociales, sigue haciendo TikToks, va a estar vendiendo cubrebocas, va a vivir en Mérida, se retira de la televisión, y pues parece que no va a haber una reconciliación, o una pedida de perdón, o platicar qué pasó entre Montserrat Oliver y New Yorka Marcos. Montserrat Oliver no tiene ganas, dijo, pues ya, ya veremos, ¿no? No tiene ganas. Y New Yorka, pues sabemos cómo es de orgullosa, y dudo que quiera, ay sí, Montserrat, vamos a ser amigas, porque ni lo era, ¿no? Entonces, pues bueno, Montserrat dice que la quiere desde siempre. New Yorka llegó a hacer un chiste en el programa de hoy, de qué onda, por qué te vas a Mérida, y ella dijo, no, pues porque la Montserrat Oliver me dijo, ya vete, vete de aquí, y yo me lo tomé muy literal y me fui de aquí hasta Mérida, y se empezaron a reír Galilea Montijo, Andrea Legarreta, porque dijo, te pasas, o sea, tú le exageras, te dijeron, vete de lo del programa, y tú te fuiste hasta Mérida, ¿no? Pues sí, vemos que está muy contenta New Yorka con esta nueva decisión, con este nuevo proyecto, se eleve con el mismo entusiasmo y carisma de toda la vida. ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjame tus comentarios, no olvides ir a nuestra fanpage de Facebook y aquí, en el Muro de la Fama, vía YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Nos vemos en otro video.